Mañana, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. De la mujer descamisada. De la mujer que lucha. Y de la mujer que resiste. Bueno, y hablando de esto entonces, que mañana es el Día de la Mujer, no es solamente un día, ni mucho menos, para hacer regalos. El Día de la Mujer es para otra cosa. Son muchas las mujeres que hace muchos años en Argentina y en otros lugares vienen peleando por sus derechos, por la igualdad. Muchas cosas se han conseguido, muchas cosas se han conseguido acá en nuestra historia, el voto femenino. En el año 47, muchas cosas se han conseguido en esta última década, los últimos 10 años. La lista es larga, pero podemos hablar de la ley de violencia de género. La ley para la erradicación de la violencia de género. Matrimonio igualitario. La ley para penalizar y combatir la trata. La incorporación de la figura del femicidio en el Código Penal. Una cosa importantísima para que dejaran de marcar crímenes claramente producto de una violencia de género con la figura del eufemismo, de crimen pasional y todo ese tipo de figuras retóricas para enmarcarar esa violencia ancestral, digamos, que nos atraviesa. Bueno, la igualación de derechos, por fin, tan postergada de las amas de casa, que por fin tienen sus aportes, sus vacaciones y un salario tipificado, digamos. Pero no todo es conquistas en esta década. Si bien tanto se ha avanzado en un mundo tan injusto y con tanta violencia, siempre es más lo que falta. Una frase de los compañeros acá de Levita, que tanto nos gusta a nosotros, que somos lo que falta. Y en ese sentido, vamos a parir. No sé si se habrán enterado, muchos seguro que sí, pero está bueno que nos entremos en estas cosas que generalmente nos salen en la tele. El lunes pasado, la Casa del Encuentro, una organización no gubernamental que lucha contra la violencia y por la igualdad de género, presentó su informe anual de femicidios y esta cosa que no sale, que no es tapa, se ve que claramente, es una vía lo que voy a decir, pero vale mucho menos ser una mujer que ser un fiscal mucho de la SIGA. Evidentemente, no ocupan tapa de diario las cinco mujeres que mueren por semana, cinco mujeres por semana en todo el año 2014, por ninguna otra cosa que no sea por la violencia machista. Faltan cosas, falta quitarle definitivamente, automáticamente, la patria potestad a estos femicidas que salen de la cárcel y terminan estando, conservando la patria potestad con los hijos a los cuales ellos le quitaron la madre. Una aberración. Se presentó un proyecto de ley que lo presentó la Casa del Encuentro y vamos a pelear porque eso salga y se apruebe y sigamos ampliando entonces tantos derechos para no hablar del aborto. Tantas mujeres que mueren moráneos por abortos. Es mucho lo que falta, compañeros, pero hay que seguir adelante. En lo que refiere a igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, todos tenemos algo por hacer. Que mañana, 8 de marzo, sea un día de conmemoración y de interpelación a lo que cada uno está haciendo para construir un país más justo, igualitario e inclusivo. ¡Gracias! ¡Adiós! Los pilones y su nombre los llevamos en el campo Otros tienen un vigía con los ojos en el campo Y no quieren que tomemos ningún cielo por asalto Solamente son buchones que boquean de asustados No hay patria sin los hombros de los que quedan cansados Y queremos un amar tiempo esta parte de ganar La vida abrió los brazos al sentir descansar A los muchos que no somos y a los que somos de no más A los muchos que no somos y a los que somos muchos Tener siempre presente que solo la solidaridad entre los humildes Nos hará fuertes ante la voracidad insaciable de los poderosos Esta doble despilchada no pretende ser consuelo Desde el fondo va creciendo sin panfletos un anzuelo Y el recuerdo de este encuentro calzacuto de señuelo La milonga en el despacho era un crujir de escarabajos Y los besos a la vida siempre fueron desde abajo En el cielo no conocen los dolores del trabajo El vigía vigilante y rompió una marcante Indignado y bien pituco enseñó fielos los dientes Exigiéndole a la vida que no quede en pese de Y la vida abrió los brazos al sentir descansar A los muchos que no somos y a los que somos muchos A los muchos que no somos y a los que somos muchos A los muchos que no somos muchos A los muchos que no somos y a los que somos muchos